En este video voy a mostrarles cómo cambiar la batería interna de un llavero Hyundai Elantra Touring. Este llavero en particular se usó entre los años 2010 y 2014 y utiliza una batería CR2032. Cambiar la batería es muy sencillo y las baterías son muy baratas. Puedes comprarla en línea y hacer todo el proceso tú mismo en casa. Si quieres comprar una batería en Amazon, dejaré un enlace en la descripción de YouTube para que puedas obtenerla. Comienza yendo a la parte superior de este llavero y busca esta pequeña muesca. Hay una ranura en la parte superior que puedes poner un destornillador plano y gira solo para conseguir que las dos mitades de plástico se separen. Al abrir los reveres las baterías CR2032 justo allí. Voy a tomar mi herramienta, mi destornillador plano y empujar en la parte inferior de la batería. Puedes sacarlo con tus dedos por la parte superior. Adelante y consigue uno completamente nuevo. Asegúrate de que el lado positivo con este texto e información esté mirando hacia arriba y simplemente deslízalo de la misma manera. Empújalo hasta que esté completamente en el fondo. Y digamos... Cuando lo abriste, lo hiciste así. Y todos estos botones se cayeron. En realidad es muy fácil. Toma tu placa de circuito. Ponla en un lado. Esto encaja en su lugar. Y cabe ser muy fácilmente así. Vamos a ver. Está bien. Esta es la dirección. La dirección hacia arriba. Por lo que el agarre va así. Solo dale la vuelta. Colócalo con cuidado para que todo... La línea está alineada. Toma tu placa de circuito. Colócala encima así de fácil. Y simplemente vuelve a unir las dos mitades del llavero. Como puedes ver, la luz está encendida. Y ya estamos listos para ir. Muy simple. Muchas gracias por ver. Vamos a ver. Vamos a ver.